Por primera vez en la historia, un opening night del Super Bowl se realizó en el estadio sede, en esta ocasión en la Legion Stadium de Las Vegas, Nevada, donde más de 24 mil personas pudieron ver la única aparición en público que tendrán los San Francisco 49ers y los Kansas City Chiefs antes del Super Bowl 58. En el estrado, Patrick Mahomes y Travis Kelsey fueron quienes comandaron la llegada de su equipo, que a pesar de los abucheos, no se intimidaron y dieron una gran actuación en esta opening night. Ya en las mesas principales pudimos ver a hombres como a Isaiah Pacheco, a Travis Kelsey, que no se cansó de responder preguntas de Taylor Swift y además, por supuesto, al más asediado de la noche, que fue Patrick Mahomes, el quarterback dos veces campeón del Super Bowl y que mostró confianza, como ya es tradicional en él. También vimos al coach, Andy Reid, que lució bastante relajado ante las preguntas de los medios de comunicación y que de hecho llegó a la arena de la mano de su esposa. No podía faltar también el Blue Man Group que hizo de las suyas. Posteriormente fue el turno de los San Francisco 49ers, que hicieron su aparición de la mano de Brock Puddy y George Kittle. Además, una grata sorpresa para los mexicanos, pues pudimos ver al tijuanense Alfredo Gutiérrez, quien además tuvo tiempo para charlar con As. La fiesta fue total, desde la mascota de los 49ers, desde Brock Puddy, también vimos a hombres como Divo Samuel, George Kittle y siempre con una sonrisa y confiados en que podrán ganar este Super Bowl. Y así fue como las casi 24 mil almas que se dieron cita en el Allegiant Stadium pudieron tener una probadita de lo que será el juego del próximo domingo del Super Bowl 58. Y mientras tanto, las calles de Las Vegas también ya están tapizadas con todo lo que será este partido entre los dos equipos que buscarán el título de la NFL.